Invitamos a grandes exponentes del paracaidismo internacional para enfrentar el desafío Estado de México. Sobre los arcos del Padre Tembleque, pasar de un globo a otro a más de mil metros de altura resultó escalofriante, mas el habernos asegurado con Interprotección nos llenó de confianza. Y ya estamos listos para dar inicio al siguiente desafío extremo. Más información www.mesmerism.info Muy bien organizado No son ni las 7 de la mañana Ya están los gloves inflados 20 camionetas, 100 personas Chocolatito que me encanta ¿Ya le dijiste a los atletas de que se trata el nuevo desafío? No Al ratito les digo, va a estar buenísimo Aire y tierra Que gane el mejor Voy a ir a decirles ¿Ya vieron todo lo que está pasando? No es tan sencillo Se ve sencillo, pero no saben toda la organización Y todo lo que ha sido Vengan para que vean todo lo que estamos haciendo ¿Cómo va? Ya, pero ¿Ya? ¿Cuánto cuenta? 10 minutos 10 minutos El otro globo Eso ya está Ya tenemos todas las 4x4 ahí Y tengan que se enteren Los muchachos De lo que tienen que hacer Va a ser una carrera Aire Contra tierra 4x4 Contra globos Y tienen que llegar a la meta Como sea Ya sea tirándose Aventándose Volando Nosotros somos los aéreos Ustedes terrícolas O sea De este lado Estamos los que vamos a ganar Obviamente se ve Los que tienen todo bajo control También se puede ver De este lado Los que tienen todo bajo control No, mucha suerte Ojalá que no haya mucho Ya saben Muchos obstáculos No les vaya a caer algo De allá arriba El problema es que están en el aire Y nosotros tenemos escopetas A ver Les voy a explicar Cómo va a estar el asunto Creo que ya lo tenemos entendido Pero para rectificar El que llegue primero A una marca en corral de piedra Y se va a ganar No importa cómo lleguen Nosotros somos aire En globos Ustedes cierran 4x4 El que llegue a la meta Obviamente es el ganador Tienen que llegar De la manera que sea Siguiendo las coordinadas Que les dimos Suerte a los dos equipos Suerte 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 Vamos muchachos Vamos muchachos Encienden sus motores Vámonos 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 Vamos a ganar Vamos a ver Vamos a ver A mí no me importa, en lo más mínimo, que lleguen dos metros atrás de mí y de que nosotros ganemos. Es muy posible que tengamos que aterrizar de emergencia, las nubes que se están formando no son buenas, no hay viento, no quiero perder la carrera. ¿Cómo iban a cambiar de tajos? ¿Ya viste la sombra del vlog? ¿Ya viste la sombra? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál es la sombra del vlog? ¿Que lo desviste? ¿Todo el vlog? ¡La sombra! ¿No? ¿Condes que está en la mañana? ¿No? ¿You no? ¿The sombra del vlog? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? Hemos estado volando a 15 mil pies de altura Y ahorita no hay nudos, no hay viento Se está empezando a cerrar Estamos un poco enviados, emproblemados Estamos jodidos Tuvimos que bajar de emergencia Este tipo de corrientes provocan esto Que nos volteamos De aterrizar así ¿Cuánto? 5 o 10 minutos también Qué chorero eres No hombre, es que tengo la manguera suelta Sí, perdón, dijiste como 40 minutos Ya nos dijo un compañero del otro globo Que a 13 mil 600 pies Ya encontró una corriente Que podemos arriesgarnos a elevarnos Para agarrar esa corriente Y que nos saque de aquí Nos logramos, pudimos despegar Ahora sí, van a ver Nos vamos a ganar Let's go Pasaron hace 25 minutos por aquí, Jerry ¿Ya? Vaya, primera vez que te creo Oye, ¿pero los globos pueden volar cuando está lloviendo? Pues yo creo que sí O sea, dame una buena noticia, güey Ahora sí no podemos ver nada Perdimos a los 4x4 en la medina No podemos ver absolutamente nada Más que la sombra de nuestro globo En la medina ¿Ven qué bonita? Marca Y ahora ya no Nos acaban de pasar las 4x4 No, no Mirad, se van recto Y nosotros nos vamos para el otro lado Es lo malo Allá abajo hay obstáculos Pero aquí el bien tondo no podemos controlar Ya, cuando quieras Dígame Estoy contigo Tú vas a ver que ganamos Por llegar y le tengo que dar duro ahora Por favor, te empujo Una, dos, tres Vas Aaaaaaah Aaaaaah ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 Jerry! Gracias por ver el video.